Impulsar mejores programas de comercialización y valor agregado para los productos agrícolas que se generan en el Estado será una de las propuestas de Juan Antonio Magaña Lamora. Este será impulsado como parte de su programa estratégico para lograr la reconstrucción de Michoacán. El candidato a gobernador del Estado por el Partido Verde continúa este lunes su campaña por el interior del Estado, visitando su natal municipio de Apatzingán, lugar donde sostuvo diversos encuentros con comerciantes, empacadores y productores de limón, así como otros productos característicos de la región. Informo para Red 113, Javier Magaña.